Café que hace oficial que Yair Villarreal forma parte de la familia multimedia. Si se pudo, si se pudo. Y de tocan, de tocan también. Ya lo de tocan. Ahí está, con sueldo, menos 10 de este papá. Ya se pudo, si se pudo. Gracias, lo van a traer de los mismísimos juegos. Y se consiguió, gracias pelón. Yo soy Francisco Javi, gracias pelón. Si supieran que ahora van a tener que venir a cantar el show, el musical. Y tienen que venir a mi gana. Y si no, los van a castigar, señores. Se han vendido al diablo. Muy bien, hay que seguir con este programa. Me encanta estar de vuelta a esta producción de Pelón Ramos. Y ya llegó un amigo muy especial que está acá atrás esperando. Ya lo habíamos anunciado hoy aquí. El cholo, más carismático, actor, ex payasito, comediante, humorista. ¡El moco! ¡El moco! ¡El moco! ¡El moco! ¡Vamosos, moco! ¡Déjate caer, moco! ¡El moco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! en vivo, lo prometimos ya lo adelantamos te la trajimos a este artistazo, para el Jair para la Trixi, para el Beto y para el meme que anda tirando placa hoy aquí, en Adrián Marcelo presenta, nos enorgullecemos en presentar a la sensación